Yo en el año 70 salí con una chica que era montonera, Susana. Tenía al lado del teatro ópera un bulo arriba del décimo piso. Yo era un verde, verde, pero lo que pasa es que los que estábamos en el medio no éramos, no teníamos la suspicacia de cuál era la lucha entre los montoneros, el lerp... La desconocíamos. No, desconocíamos. Pero la chica había sido vecina mía, era vecina mía, monísima, una señora más grande, y era como 10 años más grande. Y te voy a dar el nombre, porque está muerta, pobrecita. Cosa que la mente mucho. Les voy a contar cómo fue la historia. Susana Archiduque. La chica del padre criaba gallos de riña. Nunca me lo voy a olvidar en el barrio. Una cosa, estamos hablando, hace 40 y pico de años. Entonces un día, y ya pasaba toda la tarde que volvía del trabajo, y pasaba, me saludaba, unos ojos preciosos, lindas. Hasta que un día nos hicimos amigos, no sé, y dice, veníte a mi departamento. Era muy directa. Ella te volteaba, no vos. Iba al frente. Sí, iba al frente. Veníte a mi departamento y quería estar con vos. Bueno, yo era pendejo. No sabía cómo me fui. No me quería acercar a nadie en el colectivo, porque explotaba. Y en un momento, en un buen ambiente medio lúgubre, era. Dice, este es un refugio que yo tengo, pero no era, no me habló de nada. Voy al baño a ducharme, y el baño tenía, viste, en el piso como esas duchas que son un cuadrado. Y había un fal y un blanco con tiros, viste, pero no uno, había una pilita de blanco. Y yo como un boludo. Pero no había creído que ella me hablaba mucho de la revolución, veníte al grupo de mis amigos, son bárbaros. Siempre me hablaba, ¿no? Nunca habló de las armas, pero siempre me hablaba de Cuba, Castro. Entonces, me digo, ¿qué, te gusta el tiro? Porque a mí me encantan las armas. ¿Te gusta el tiro? No, eso es mi compañera. Y yo me fui como a las seis de la mañana, siempre pensando en qué noche rara. Porque todo fue muy raro. No me violó porque faltaba poco, pero era un hombre. Era un varón. Y resulta que yo era un verde, un pelotudo, un pelotudo, hipón. Y yo no entendía por qué me quería llevar para el lado de los amigos. Y vos sabés lo que pensé después de esa noche, si me junto con los amigos me rompería el culo. Porque todo era muy heavy. Droga, ¿no? Querés un facito. Cosas que uno venía de San Isidro. Yo te quiero contar. Era una época pesada. Claro, claro. Yo me crié en San Isidro. Creo que lo más heavy que tomé un día fue un bascolet. Porque éramos así, somos así, Martínez, San Isidro, Tigre. Tigre no, Tigre era más heavy. Pero esto es bueno contarlo para que la gente sepa dónde nos están llevando. Éramos de pepino, andar en moto, hacer esquí, más conchetito. Pero el despertar de esta gente de hoy, yo lo viví perfectamente bien. Porque eran en el barrio... Me acuerdo que hacían un culto de la ropa ombú y del obrero, la lucha del obrero. Y el padre también era comunista. La lucha del obrero, el capitalismo. Ya en ese momento se hablaba mucho de esto. Pero era de captar a tipos como yo, pelotudos, para que sean mascarones de prueba. Y yo siempre tuve un mecanismo de defensa, me crié en la calle, me crié en la vida. Que podía estar hasta las manos con alguien, o sea, conviviendo con tipos que vendían palopas, conviviendo con tipos que vendían armas. Pero toda la vida fui muy naif. Entonces yo cuando veía que eso ya no me cerraba, me iba. Como, por ejemplo, había una pareja que no era una pareja homosexual. Eran dos homosexuales que vivían juntos. Al lado de una farmacia, yo tenía un perro coli, ellos también. Nunca me voy a olvidar que el perro de ellos era blanco y negro. Y el mío era coli como Lassie. Como el presidente. Divino, 15 años, fue mi mejor perro antes de alma. Y yo paseaba el perro de noche, siempre tuve mucha soledad. Y ellos venían, hola, un día me llevaron a la casa. Y tomamos mate, y ellos siempre hablaban del pene, del pene. Y yo ya, segunda vez que nombraron el pene, me fui. Intuí que había algo raro. Yo era un pibe, 18 años, por eso siempre hago la diferencia entre el homosexual y un espécimen que no lo trata nunca la chá. Que es el abusador, no el bufarrón. Que es el que le toca a tu hijo en el baño. Una vez yo hablé de esto y me llamó el que era presidente de la chá. Me dijo, mirá, hay cuatro socios de la chá que están ofendidos. ¿Cómo te van a hacer un juicio por hablar de los viejos bufarrones? Y entonces mandaron dos abogados a Radio 10, una pareja. No, porque vos ofendiste a cuatro... Y serán bufarrones, le dije. Y me dice, no, ¿vos qué me decís? Le digo, ¿vos sos casado? Sí, un pibe joven. Si a tu hijo lo tocan adentro de un baño de un club que es, lo mato. Bueno, de esos hablo, no lo de los homosexuales. Hablo de los degenerados, que se mezclan entre la lesbianas, los homosexuales y los héteros para convertir tropelías. Ahora, si yo lo digo de un hétero, todos los días hablamos de Juan D'Artés. No pasa nada, pero si hablas de un viejo bufarrón, que los he visto en los pasillos de los canales Manosear Pibes, nadie se mete. Bueno, ese es otro tema. Pero con esta chica, pobre, que después me enteré que la mató el ejército. Tuve dos. Tuve esta chica a la vuelta de casa y tuve otra Meloni, de apellido, que es tan mona también. Muy linda la chica que optaban, porque además estaba el sexo muy metido. Convejamos que tus 18 de esa época no son los 18 de ahora tampoco. Pero estos son unos pelotudos. Esa era heavy. Mirá, un día, y doy nombres para que la gente sepa que no miento, Posadas al 500, había uno que le decían mosquito. Era sindicalista. Un día entró el ejército, a Nival Gordon, le dijeron, te van a ir a matar. En el momento que cuelga, entra una ráfaga metralizada por la ventana, lo mata. La mujer se tiró con los dos hijos y tapó con una alfombra, y le tiraron al ras de la cama, y no le llegaron a... le tiraron para amedrentarla, y el padre murió de un infarto por el tema. El papá de ella, que vivían juntos. Le ametrallaron toda la casa. A mí me daba mucha pena esta mujer. Mi papá tenía en Posadas 50 una imprenta. Entonces yo le llevaba comida, ropa para los chicos, mucho tiempo. Aide, se llamaba la mujer. Y resulta que un día salgo, y me empiezan a seguir con un 128, y le veían las orejas, ¿viste? A los canas. Cortado el pelo, hasta mi casa. Me siguieron por Posadas, subí al 60, me siguieron, bajé en Tomkinson, en frente de Obra Sanitaria, me siguieron hasta la puerta, y se fueron. Seguramente sabían quién era, estoy seguro, que era un pelotudo, y no me mataron. Pero me podían haber matado. Después tuve otros dos, mirá. Tenían la pizzería, al lado de la casa de Samolo, de la chica. Sofía Samolo. Al lado vivía Dieter y la abuela. Y había una pizzería de un gallego, que íbamos a comprar con franchela, la porción de parado, que era espectacular, la mejor pizza. Un día la chica embarazada, embarazada, esta chica, la hija del pisero, salía del médico y una ráfaga ametralladora en una pelea entre montoneros y triple A, la cortó por la mitad con el nene adentro. Pobrecito. Tremendo. Después te cuento otro que estaba a cuatro cuadras de casa, Nito Zamora, un pibe que nunca se metió con nadie, una bomba montonera lo destrozó. Fue justo el mismo día que chocaban los trenes en Zárate, el choque de los trenes, el histórico choque, murió no sé cuántas personas. Por eso te cuento, estos no tienen la más puta idea de lo que fue esa época que vivimos nosotros en el Café de la Paz. No tienen idea porque además estábamos todos, salíamos de la facultad, vos ibas a la facultad y si no llevabas una ametralladora no te dejaban entrar. Fueron muy heavy todos estos pibes y estos pendejos que son los cachorros, el pibe Kirchner, jugado de Pedro, esta que va a renar, son los cachorros de una revolución que pasamos nosotros, no ellos. Yo lo conocí al padre Mujica, lo conocí a Perón, o sea, todos estos pendejos que ahora hablan boludez y yo creo que esto que digo yo con esta soberbia que me da la edad y la vuelta de la vida y que me lo permito porque es lo último que uno puede hacer en la Argentina antes de morir, de cantar la zurra, es de chavar lo que vivió. Y eso lo viví y te digo que, ah, esta chica Meloni que vivía en Francia al 300, yo vivía en Francia al 100, pasaba todos los días, nunca me voy a olvidar la cabellera que tenía, lasia, pesada, muy mona, muy mona. Y mataron a la piba de Meloni, el ejército, la inocente, pobrecita, la agarré a mamá. Después me encuentro como a los dos años con un tipo que se llama Sosa que fue compañero mío de colegio, prefecto, un gordo, viste, y me dice, che, che copal, tuve que matar a una vecina tuya la vez pasada. ¿Cómo? Sí, estaban en Pelliza y Maipú, en una estación de servicio en un Pagullo 404 bajando armas de un auto al otro. Llegó el ejército y se empezaron a cagar a tiros, mataron al que iba con ella y ella atrás del cuerpo del tipo con un falde tiraba al ejército. Yo estaba cenando en la casa de mi suegro ahí bajé y le pegué un tiro en la nuca. Esa era la historia de la chica de Meloni que era inocente y iba a estudiar y nunca hizo nada y la mataron por inocente. También del otro lado pasó, ¿me entendés? El capitán Viola le cortaron por la mitad a la nena con una ametralladora, tres años la nena, los montoneros, o el ERP, no sé, los que estaban en Tucumán era el ERP. Entonces, por eso te cuento que como vos, al sargento cabral, y te repito, yo me crié en la calle, o sea, yo me acostaba a las cuatro, cinco de la mañana, amanecía en un bar escuchando un atorrante tocar el piano. Yo soy, a pesar de que mi familia no era así, yo era callejero por derecho propio. Entonces, poneme la canción de Alberto Cortés, callejero, por favor, Claudia Estupia. Entonces, yo andaba por la calle todo el día y me juntaba con todo el mundo y hoy lo hago, hoy lo hago. Yo soy un ávido de así como voy a buscar un auto a la loma del culo, me voy a Córdoba un día y vuelvo, así también me interesa todo de la vida, todo, porque eso es lo que te da la apertura y la sabiduría, por eso es la filosofía que hablábamos con Nancy. Pero, yo lo viví. Entonces, a ver, yo ayer lo escuché a Bianco, firmo, pero te dan ganas con todo respeto de pegarle un sopapo por insolente. ¿Cómo no podés hablar así de los ciudadanos? ¿Cómo tenés el derecho de la libertad de la gente? ¿Vos quién sos para hablarme de esa soberbia? De decirnos nazis a los periodistas. Pero vos, Bianco, ¿quién te cree que sos? ¿Quién te engaña? Porque no sos ni lindo. ¿Entendés? Entonces, ¿quién te crees que te vamos a tener miedo como a Dios do cabello? Ya no, porque ¿sabés qué pasa? Hay mucha gente en la Argentina, como yo, que nos puede matar una bala o el calendario. Y yo tengo cinco tiros en el cuerpo y sé que es el dolor que se siente. Entonces, eso no me acredita nada, pero tampoco me otorgó un carnet de muerto vivo, porque cuando vos no te podés matar dos veces en la vida. ¿Entendés? Y a un muerto es muy difícil matarlo. Entonces, yo, Bianco, vos, te digo, insolente, caradura, vos no podés firmar la orden de nada, no tenés autoridad moral. Y además, me gustaría que se lo investigue, que la FIPO, alguien lo investigue a Bianco a ver si vive en el sueldo. Y a Kicillof también si no tiene negocios, por ejemplo. Entonces, me encantaría que se los investigue de lo que nos están sacando antes de ver lo que nos están poniendo. Por eso mismo, quería mirar, dice todo este reconto en la editorial, que se va a escuchar el sábado de nuevo, para que sepan que es muy difícil contarle a San Martín la batalla de San Lorenzo. Es mucho más difícil contársela al sargento Cabral, que tiene un bayonetazo en la espalda, por culpa de San Martín. Entonces, realmente, me gustaría que la gente escuche esto, porque esa payasada que yo viví en los 70 de estos pelotudos, no la quiero vivir más. Porque nos destruyeron la Argentina, nos metieron en una guerra que nadie pidió, una guerra que no se declara para no nombrar los delitos de lesa humanidad de los montoneros. Y encima, tienen que escuchar a Bonafini y a Carlotto como si fueran el emblema de la democracia, cuando en realidad, si los hijos portaban un fal, hay que ver quiénes eran los padres.